¡Niños, venid a comer! ¡Vale mamá, después podemos ir a jugar! ¡Vale! ¡Yupi! ¡Miau, miau, 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 qué rico! ¡Qué rico! ¡Vamos a jugar! ¿Jugamos a tirar los cohetes? ¡Yo primero! ¡Vale, después voy yo! ¡Niños, ahora vuelvo! ¡Vale mamá! No encuentro juguetes, yo busco por aquí ¡Oh no, me he perdido! ¿Hay alguien ahí? Sí, estoy yo Ayúdame a encontrar a mi madre, por favor Vale, pero a cambio tienes que enviarle este mensaje a María María, dice Dani que te quiere Que quedan en media hora Vale, en frente de las cabañas Hola María, qué guapa estás ¡Ay, gracias! Te quiero Y yo Bueno, adiós, mañana nos vemos aquí Vale, adiós María Oh, qué bonito es el amor Oh, ahí viene un coche, a lo mejor es tu mamá Sí, qué bien, yupi Ay, hijo, cuánto de menos te he echado Qué preocupada estaba Yo también, te quiero mucho Y yo a ti ¡Vale, beso coche! A mí me está Yo también voy a receber